El Estado de Aragua y es que fue inaugurada la edición número 24 de la Expo FEDIPAN 2023 a propósito de la Asamblea Anual de la Industria de la Planificación. Más de 100 marcas participan y el público cuenta con conferencias y masterclass. FEDIPAN está trabajando por la cultura. Es decir, FEDIPAN va a hacer, primero queremos crear en Venezuela la universidad de la planificación de la pastelería en toda América. Lo vamos a hacer aquí en nuestro país con el apoyo de los empresarios, con el apoyo del gobierno. Vamos a hacer escuelas, vamos a hacer talleres, porque la cultura del pan es universal. Y es una forma de ganar sentido, no solamente el panadero como tal, sino que la dueña de casa, que sus hogares a veces quiere hacer un pastel, quiere hacer un pan, quiere hacer un dulce, y no sabe cómo hacerlo. Nosotros vamos a hacer esos cursos, esos talleres, y vamos a trabajar para que eso llegue poco a poco y se vaya multiplicando en todo el país. Este evento cuenta con la Copa de Panificación y Repostería para premiar los mejores trabajos. Una masterclass, el noveno pastelero a nivel mundial que logró un objetivo, la FEDIPAN. Y esperamos que no haya muchos pasteleros, panaderos que puedan concursar en el mundo, y en el tema del chocolate, y en el tema del barismo, y en el tema de la charcutería, y en todo, seamos ganadores. Un día de alegría, de mucha cultura, de mucho trabajo, y donde todos se van a nutrir con eso. Es esperanza para nuestro país. Eso es FEDIPAN. De esta forma, grandes marcas y empresas que hacen vida en la rama de la panificación en nuestro país, demuestran sus potencialidades en esta Expo FEDIPAN 2023. Desde el Estado de Aragua, José Merchan, Globovisión. Es momento de hacer nuestra segunda pausa, disfrutando más imágenes de nuestro país. Ahora visitamos juntos el Parque Guayabí. Gracias.